Vamos a trabajar nuestra última sesión del curso, que es este, vamos a unir, gracias, vamos a unir lo que es, no se preocupen, hay más cursos en ITEC, ustedes pueden seguir aprovechando, participando en los cursos, capacitándose, aparte de capacitarse, también pueden ir engrosando su currículum con los certificados, que es lo importante. Lo bueno es que siempre estamos en ITEC impartiendo cursos que ustedes pueden tomar, así que nos vamos a encontrar por aquí. Les decía que hoy vamos a trabajar otra parte de lo que es la psicomotricidad y las emociones, que es en parte la tercera área, la tercera dimensión que veíamos en cuanto al trabajo psicomotor, ¿no? Este, es interesante el abordar o el observar cómo es que estos trabajos o cómo es que las actividades que nosotros vamos a implementar para trabajar la parte motriz, para trabajar la parte cognitiva, va reforzando también la parte de la emocionalidad, ¿no? De la afectividad. ¿Ustedes han observado alguna vez a los niños cuando, a los bebés cuando empiezan a caminar? ¿Los observaron o no? Perdón. ¿Han visto o no han visto niños caminar cuando recién empiezan a caminar? Sí, maestra. Sí, es interesante. Se va agarrando de las paredes. Muy bien. ¿Qué han observado cuando los niños empiezan a caminar? Las paredes, no tienen un buen equilibrio y se caen. Ok. Muy bien. Si lo vemos de la parte emocional, ya, lo que hemos visto es la conducta, ¿no? ¿Qué es lo que va haciendo? Si lo observamos o si recordamos, ¿cómo lo vemos de la parte afectiva, no? ¿Cómo lo han observado ustedes? Miedosos, no quieren hacerlo, se caen y lo vuelven a intentar. ¿Cómo los han observado? Bueno, yo he notado que cuando se paran, ¿verdad? Y se caen y se dan un mal golpe o se dan duro, ellos ya no quieren como hacerlo. Hay otros que son distintos, porque todos no son iguales. Hay otros que se caen y se ríen y siguen tratando. Son como distintas emociones. Cada niño tiene distinta emoción. Muy bien. Cada niño afronta de distinta manera. Ahora, el entorno. ¿Cómo se porta cuando el niño está aprendiendo a caminar? ¿Cómo se porta el entorno? Cuando usted habla de contorno, es como que los padres empiezan a tapar las cositas para que no se golpea así. Sí. ¿Empiezan los padres a? A tapar así como, por lo menos cuando los padres que tienen mesas bajitas empiezan a tapar como con, con, ¿cómo se llama? Como con protecciones también. Ajá, protecciones para que no se golpeen. Muy bien. Entonces, los padres empiezan a darles o ambientar el lugar para que el niño pueda explorar, pueda caminar sin hacerse daño, ¿verdad? Entonces, si lo vemos de la parte en como que van motivando que el niño empiece a caminar, ¿cierto? Cuidan, motivan, están allí. ¿Qué pasa cuando el niño da sus primeros pasitos? ¿Cómo lo ven, este, cuál es la expresión que tiene el niño cuando da sus primeros pasos? ¿Qué pasa cuando el niño va caminando, si va caminando? ¿Qué va? ¿Molesto? ¿Va triste? ¿Va enojado? ¿O va feliz? Bueno, en la mayoría de los casos van riéndose. Exacto, muy bien. ¿Y van riéndose por qué? Muy bien, Isa, ¿por qué van felices? Porque lo están logrando, ¿verdad? Porque es una nueva, es como algo que descubrieron, es como, como lograron. Ajá, eso. Intenten, intenten, se caen, se golpean, tienen miedo, nuevamente empiezan, a la primera parte, Arnold, este, la introducción, empiezan, no, no, la introducción ya, este, se caen, otra vez lo intentan, el entorno comienza a, este, a ayudarles, ¿verdad? Muy bien, entonces, el niño va ganando confianza con el, con las facilidades o con el encomio y el ánimo que el entorno, cuando hablo del entorno hablo de su casa, mamá, papá, hermanos, cuidadores, abuelos, tíos, con quienes viva, ¿no? Entonces, les empieza a dar la confianza. Es allí cuando se empieza a desarrollar la parte emocional de los niños. Entonces, yo aquí les había puesto una, una, en la presentación al inicio, ¿no? Que la enseñanza emocional parte de allí, desde la infancia. No hay nada que nosotros no enseñemos, ni nada que los niños aprendan sin que esté relacionado con la parte de las emociones. Entonces, es desde aquí es que nosotros empezamos a equipar a los niños con estas habilidades que les van a ser, este, necesarias o que les van a permitir que ellos vayan comprendiendo las emociones que van sintiendo. Comprendiendo o motivándose a hacer las cosas, a comprender, este, las emociones de las otras personas, de los que están en su entorno, ¿no? De los que están a su alrededor. Entonces, es aquí en esta etapa que es la clave para que nosotros podamos trabajar la parte emocional de los niños, ¿no? Según la teoría psicodinámica, dice que cuando el adulto, el joven o el adulto tiene traumas, ellos, por ejemplo, se enfocan mucho en trabajar la parte de la infancia. Porque según este enfoque, ¿no? Los problemas en los primeros años de vida, o sea, todo lo que te ha ocurrido en los primeros años de vida va a, es como que va a dar el punto de inicio en las relaciones o en los problemas que vas, en las, no problemas, sino en las interacciones que vas a tener en tu etapa adulta o joven. Entonces, por eso es que trabaja las dificultades que puedan haber surgido en la infancia. Entonces, si nosotros queremos tener adultos sanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos trabajar? Si queremos tener adultos sanos, debemos procurar criar a niños sanos, niños fuertes, niños con habilidades, que les puedan permitir afrontar todo lo que va a venirles en el futuro, ¿no? Que puedan afrontar eso. Muy bien, vamos a ir observando la presentación, ¿listo? En esta vez nuestro coordinador nos está apoyando con la presentación. Así que voy a irle dando la pauta para que lo vaya pasando y ustedes me van siguiendo con la clase. Muy bien, entonces vamos con la siguiente lámina, por favor. Muy bien, hoy vamos a trabajar una pequeña introducción que ya la hicimos. Vamos a ver cuál es ese vínculo que existe en la psicomotricidad y en la parte emocional o en el desarrollo emocional. Ver el rol que juega en la regulación emocional en el crecimiento del niño. Y en la última parte, algunas técnicas para que podamos trabajar la expresión emocional. Muy bien, que es parte de las técnicas que ya hemos estado viendo o las actividades que hemos estado viendo en las primeras clases. Y aquí nada más voy a irles dando el enfoque de qué técnica o qué actividad va a desarrollar la parte afectiva o cómo vamos a ir desarrollando a través del juego las habilidades socioemocionales. Muy bien, entonces empezamos nuestra clase hoy. Siguiente, por favor. Perfecto. ¿Qué objetivos tenemos para la clase de hoy? Comprender que las experiencias motoras van a impactar o van a permitir el desarrollo emocional. En la primera parte les decía que los niños cuando están aprendiendo a caminar, ¿qué es lo que van haciendo? Van desarrollando también la parte de afrontamiento, fortalecimiento, que es la parte emocional. Entonces, eso es lo que vamos a comprender hoy. También vamos a buscar un poquito entender y analizar cuál es la influencia que tiene la psicomotricidad en la formación de la identidad del niño, de la identidad emocional sobre todo. Y la tercera parte vamos a identificar qué actividades podemos nosotros utilizar para el trabajo de regulación emocional. ¿Listo? Entonces, por favor, siguiente lámina. Muy bien. Y aquí les venía explicando un poquito, ¿no? Que es esencial que nosotros trabajemos la parte psicomotriz porque es lo que va a conectar lo que procesa nuestra mente con lo que nuestro cuerpo va haciendo. Entonces, la psicomotricidad es ese puente que va a unir lo que sucede aquí, lo cognitivo. Recuerden que en lo cognitivo o en lo psíquico, en lo psicológico está lo cognitivo, lo emocional y lo social. Y motricidad tiene que ver con todo el trabajo motor, grueso o fino. Entonces, en estos dos subgrupos que tiene la psicomotricidad, que son lo físico y lo que es lo psicológico, hoy vamos a trabajar lo psicológico en parte de lo que es la parte emocional y social. Y cómo es que esto va a influir también en el desarrollo psicomotor y cómo el desarrollo psicomotor influye en la parte del desarrollo emocional. La intención de esto es que ustedes comprendan que mediante el trabajo motor, los chicos van a ir aprendiendo el autocontrol, por ejemplo. También van a ir aumentando la autoestima, ¿no? Vuelvo al ejemplo del niño que empieza a caminar. ¿Qué pasa cuando el niño está aprendiendo a dar los pasitos y de repente se cae y gritamos y llora mucho y nos asustamos y lo asustamos al niño? ¿Qué pasa con la forma en cómo él va a nuevamente intentar caminar? ¿No? José María, creo que es. José María lo mencionaba y decía, hay niños que ya no lo intentan y hay otros que sí, pues se caen, se levantan otra vez y lo intentan, ¿verdad? ¿De qué creen ustedes que depende el que lo intente y el que no lo vuelva a intentar? Bueno, yo pienso que si se golpea muy duro, ya tiene miedo, pues porque tiene miedo al dolor. ¿Ya? ¿Y qué pasa si no se golpea, si solo lo asustamos con los gritos? Bueno, eso a veces sí, no sé si todos los niños eran iguales, pero yo tengo un conocidito que él se cayó y todos gritamos porque éramos bastante ¡ah! Y ya después, él ahí mismo dejó de llorar y se secó las lágrimas, como se dice, y siguió caminando. Sí, depende mucho de la personalidad o del carácter que el niño va formando, todavía no tiene personalidad en pequeñito, depende mucho también del entorno, de la capacidad de resiliencia que tenga, allí se va formando. Entonces, allí vamos viendo que el que vaya desarrollando, el que vaya consiguiendo habilidades, va a impactar en su autoestima, ¿no? Va a construir esta fuerza, este amor, porque sí va a hacer las cosas, porque lo dejemos explorar. Entonces, eso va a contribuir significativamente a lo largo de la vida del niño. ¿Ya? Siguiente lámina, por favor. Entonces, los teóricos psicomotricistas nos hablan de que es importante, ¿ya? Que el niño exprese lo que siente a través del movimiento, porque ellos no van a separar lo que sienten de lo que hacen. Por ejemplo, si el niño empieza a caminar, entonces, de hecho, que va a demostrar la emoción, que va a estar efusivo, ¿no? De haberlo logrado. Si el niño de repente aprende a bajar de una cama o de una silla, ¿no? Al principio va a hacerlo con temor, como que no, como que se anima. Luego, una vez que le enseñamos o lo intenta y lo logra, el niño no va a parar de dejar de hacerlo, porque va reforzando esto de, ah, yo sí pude, y lo vuelve a intentar, y se refuerza, y se refuerza. Entonces, es algo que no se puede separar, ¿ya? O sea, respecto a cuando ellos van descubriendo a cómo se mueve el cuerpo, por ejemplo, a que puedan hacer las cosas, ¿no? Imagínense, el bebé de tenerlo cargado, de tener que asistirlo, a darse cuenta que puede trasladarse, ya sea por el gateo, ya sea por el arrastre, puede trasladarse de un lugar a otro y obtener lo que quiere, el objeto de su atención. ¿No? Entonces, van, van de la mano, van de la mano a esta parte emocional, porque eso va reforzando la capacidad de logro. Entonces, hay que utilizar esa capacidad o esa curiosidad natural que tiene, que tiene el infante, para que pueda descubrir su entorno. Cuando los chicos están de repente mucho en ciudad y los llevamos a un lugar campestre o los llevamos, por ejemplo, a la playa, ¿cuánto no disfrutan, verdad? ¿Cuánto es que quieren correr, explorar, sentir? Es por la misma curiosidad, porque ellos tienen bastante alegría, bastante disfrute cuando van descubriendo cosas, ¿no? Y ustedes van a ver que los chicos o los niños se van diciendo, lo hice, o se dan, se auto, este, gratifican, le digo yo, ¿no? Se dan besitos, o cuando logran algo y tú ves que lo han hecho, corren a abrazarte, porque buscan esa interacción, ¿no? Buscan a través del movimiento, este, poder expresar, o que el movimiento propicie la expresión emocional. Entonces, cuando nosotros no permitimos que los niños desarrollen su psicomotricidad, pues es muy, muy probable que los niños suelan empezar a presentar emociones negativas, ¿ok? De no puedo, no lo intento, no soy bueno, o estos sentimientos de frustración o de inseguridad y de bajo autoestima. Entonces, cuando al niño nosotros, no subas, no saltas, no corres, te vas a caer, te vas a romper, deja ahí, me lograste, no cortes. Entonces, no, 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 el niño, ¿qué empieza a aprender? Que lo que hace está mal. ¿Recuerdan cuando revisábamos la teoría de los apegos de Volvi? Decía que el entorno fortalecía esta relación, ¿no? John Volvi, ¿se acuerdan? Del apego seguro, el apego organizado, el apego evitativo y el apego ansioso. Entonces, de acuerdo a cómo el entorno va fortaleciendo este descubrimiento, este aprendizaje y propicia el aprendizaje por la naturalidad que tiene el ser humano, ¿no? Por la propia curiosidad. Entonces, eso va logrando que el chico pueda ir explorando y pueda ir reconociendo lo que va sintiendo. Pero, sin embargo, somos muy coercitivos, somos, este, que el chico esté quieto, que se mantenga horas sentadito. Entonces, no desarrolla esta parte. Por lo tanto, hay poca o nula posibilidad de que ellos puedan expresar, ya sean emociones desbordadas o emociones reguladas, ¿ya? Aquí en el texto dice emociones negativas, pero es porque el libro lo mencionaba, sí, pero ya los nuevos alcances nos hablan acerca de emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones sirven para un fin propicio de cada emoción. Pero las emociones pueden estar o reguladas, o sea, que están tranquilas, entendidas, aprendidas, o pueden ser desreguladas. Que llamémoslo así, que cuando ya se forma un lío o un problema a raíz de la demostración emocional, ¿no? Entonces, a raíz de esto, nos indica la teoría que los niños que se mueven poco o que han tenido poco desarrollo psicomotor suelen tener dificultades en cuanto a la conducta y dificultades también en cuanto a las emociones o dificultades afectivas. Muy bien, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? Muy bien, gracias Isa. Muy bien, pasamos a la lámina 8, a la lámina 7, perdón. ¿No? También es importante reconocer que la psicomotricidad permite la comunicación. Ya lo veíamos en las clases anteriores, ¿no? El niño antes de hablar, ¿qué hace? Se mueve, te hace gestos, emite sonidos, te lleva de un lugar a otro para mostrarte lo que quieres. Entonces, también la psicomotricidad es el primer lenguaje, ¿no? Es la forma en cómo se les permite que los infantes puedan comunicarse a través del lenguaje no verbal. Entonces, en los primeros años, ellos van a aprender acerca de las experiencias que van teniendo de casa, ¿no? Esas experiencias van aprendiendo. Las mismas que él produce o provoca, por ejemplo, las del entorno, cuando ellos van tocando, curioseando, experimentando, se llevan toda la boca, todo prueban, todo tocan. Es por esa curiosidad innata que necesitan, como que el cerebro necesita alimento y el alimento viene a través de los sentidos. Por eso es que lo hacen. Entonces, sí es importante que nosotros sigamos fortaleciendo estas actividades que van a desarrollar la psicomotricidad y que van a permitir que el niño empiece a comunicarse, empiece a entender lo que siente, empiece a interactuar con el medio y comprender lo que su entorno le propicia o le genera. Y que vaya comprendiendo las interacciones entre él y el entorno. Bien, vamos a la lámina siguiente, por favor. Perfecto. Entonces, para cerrar la parte de la introducción. Entonces, los niños, ¿ya? Los niños van a adquirir el conocimiento a través del movimiento. ¿Listo? Ya habíamos visto que a través del movimiento ellos van aprendiendo equilibrio. A través del movimiento van aprendiendo la coordinación motora, la fina, la gruesa. Van aprendiendo a hacer cosas, ¿no? Ya el desarrollo de la parte cognitiva. Ahorita veíamos que ya habíamos visto que el movimiento también va a ayudar a que se refuerce esa parte emocional. Entonces, a través de esto, ellos van a aprender de anatomía, de las diversas formas que pueden interactuar, cómo pueden interactuar, de las sensaciones que esas interacciones le van a provocar, ¿verdad? Van a aprender a reír, llorar, jugar, sorprenderse, hacerse bromas. De repente, el niño también va a aprender a leer la presencia de las otras personas, ¿no? Cuando están molestos, cuando están tristes, cuando están llorando. Entonces, esto va a darlo el movimiento, ¿listo? Por eso es importante que nosotros promovamos este aprendizaje durante los primeros años. En la niñez intermedia lo sigamos desarrollando para que se fortalezca. Y en la niñez temprana, ¿no? Este, que es de 7 a 11 años, nosotros fortalezcamos ya esta adquisición. ¿Listo? Es como que hay etapas, ¿no? De inicio, este, de mejora y cuando ya la han conseguido, ¿no? De especialidad o de logro. Muy bien, siguiente presentación, por favor. Muy bien, entonces, les pregunto. ¿Cuál creen ustedes que es la relación de la psicomotricidad con el desarrollo? Ya lo estamos, lo hemos visto en la introducción. A ver, ¿les escucho? ¿Cuál será la relación? ¿Para qué será importante que nosotros desarrollemos también la parte emocional? ¿Se animan? ¿Se animan a responder o no? Porque les permite el desarrollo de la autonomía, porque les permite la conciencia o la autoconciencia o autovaloración, porque permite desarrollar la parte cognitiva y porque la parte de la psicomotricidad nos va a ayudar muchísimo a que el niño vaya teniendo conciencia de lo que es capaz y que en ese transcurso de la adquisición de la conciencia de su capacidad, él también vaya fortaleciendo lo que va a percibir y lo que va a interpretar de eso que percibe. Entonces, en esta adquisición, el niño va a desarrollar no solo la sensación, sino también la percepción. Muy bien, por eso es importante. ¿Ok? Entonces, la relación está netamente basada en lo que va a propiciar el trabajo psicomotor. La siguiente lámina, por favor. Muy bien. Hay siete aspectos en lo que nos va a permitir trabajar el desarrollo de la parte afectiva en estas áreas. ¿Ya? Primero vemos en la expresión corporal. Entonces, los niños van a expresar lo que sienten, van a expresar sus emociones a través del cuerpo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando los niños están tristes, ¿cuál es el comportamiento que ellos muestran, no? Cuando están tristes. A ver. No solo porque lloren, ¿qué más hacen? Se ponen como molestosos, como que no quieren nada. Se les dice, toma esto y dicen, no. ¿Iritados? Eso, exacto, irritados. Exacto, irritados. Muy bien. ¿Qué más cuando están tristes? ¿Qué más se ponen? Aparte de irritados. ¿Cómo su cuerpo demuestra que están tristes? Se pueden aislar. Están inactivos, ¿verdad? Enojados. Ah, también. Pero están inactivos, ¿cierto? No huyosos. Están muy retraídos de repente. Entonces, cuando están enojados, tiran cosas, fruncen el ceño, este, nuevamente irritado. Entonces, la irritación es un, es una, hacen una pataleta, exacto. No entienden razones, por más que les tratemos de explicar, no los van a entender por su mismo proceso emocional. ¿No? Y cuando están alegres. ¿Qué hacen cuando están alegres? ¿Cómo se portan? Bien, Soraya. Bien, Isa. ¿Cómo se portan cuando están alegres? ¿Lloran? ¿Ríen? ¿Hacen pataleta? ¿Quieren compartirte lo que han logrado? ¿Cómo, Cari? Se mueven demasiado, son más expresivos, saltan, juegan, corren. Corren, ¿verdad? Son más liberales, sí, exacto. Sí, están felices. Muy bien, muy bien. Entonces, es a través del cuerpo, ¿ves? A través del movimiento, a través de las, de las, este, de la expresión física que ellos van a ir manifestando las emociones que están sintiendo. ¿Ok? Vamos a ir viendo gestos, posturas o movimientos, ¿verdad? Cuando el niño está sorprendido, puede ser sorprendido de impactado o sorprendido porque, este, de repente fue atrapado, ¿no? Haciendo una travesura. O sea, entonces, el niño se queda sorprendido porque vio, de repente, ya, pongámosle, el niño nunca, nunca ha tenido una mascotita y de repente llega una mascota a casa y le sorprende, ¿no? Y le sorprende y quiere abrazar, le quiero cargar, le quiere hacer todo con el perrito, ¿verdad? O cuando está haciendo una travesura, cuando hay mucho silencio en casa y de repente ustedes, ¿qué estará haciendo? Y lo ven en la cocina jugando con la harina o con los talcos o con las cremas, con la pasta dental, este, ¿qué más? Con los labiales que puedan estar jugando, ¿cierto? Y calladitos, y están haciendo su travesura. Entonces, vamos viendo cómo es que también a través de esas actitudes ellos van demostrando la parte emocional. ¿Y qué más nos va a permitir esto, esta relación? ¿Qué más nos va a permitir? Nos va a permitir la regulación emocional. Entonces, supongamos que al niño está con el perrito, siguiendo con el ejemplo del perrito, y pues lo deja caer, ¿no? Entonces, ahí vamos nosotros. Hay que tener cuidado con la mascota, es un bebé como tú, hay que cuidarlo, no se le levanta, no se le empuja, no se le jala, y vamos dándole las pautas, ¿cierto? Entonces, pero yo lo quiero cargar, yo lo quiero abrazar, yo lo amo mucho, yo lo quiero. Pero yo sé que lo quieres, le van explicando, y ahí vamos enseñándoles a regular esa emoción. Entonces, el que los quiera no les da derecho a que lo anden siempre cargado o a que jueguen con la mascota, y le vamos enseñando a regular esa emoción de amor, esa emoción de felicidad, a que la pueda también mostrar de otra manera. Entonces, nos va a permitir la regulación emocional, para que pueda ir controlando lo que va sintiendo, para que vaya a liberar también tensiones emocionales, cuando está enojado, o cuando está, por ejemplo, cuando está muy alegre, ¿no? O muy efusivo. Entonces, por ejemplo, el movimiento ayuda mucho cuando los niños nosotros los tenemos con desbordes emocionales, con pataleta, por ejemplo. Entonces, ayudar a que se relaje, a darle su espacio para que también procese lo que está sintiendo, acompañarlo, y luego ayudar a que a través del movimiento él pueda lograr este equilibrio emocional. Por ejemplo, en lo personal, cuando he tenido que manejar pataletas, yo les doy espacio, ¿no? Les digo, aquí voy a estar. Cuando estés calmado, me puedes llamar, decir, Jessy, ven, o tía, ven, o Miss, ven, porque así me pueden llamar, y yo voy a acudir. Pero si de repente no quieres llamarme y tú necesitas un abrazo, puedes ir y darme el abrazo, yo voy a estar allí, o pedirme el abrazo y yo te lo doy. Entonces, los niños ni te escuchan, pareciera que ni te escucharan, pero están allí. Tú te mueves y levantan el volumen del llanto, te acercas y están otra vez ahí, o a veces al revés, ¿no? Entonces, le das, le vas dando la pauta. Una vez que ya está así, vas con el movimiento, con los juegos, de repente, un ratito, Cari, para terminar la idea y te doy el pase. Le enseñamos a través del movimiento a regular. En lo personal les decía, yo utilizo el que los chicos puedan saltar, o el que puedan hacer unas flexiones para que puedan regular lo que sienten. Utilizo también, por ejemplo, un balón de balance, que utilizamos unos discos de equilibrio para que el niño pueda mecerse y calmarse. Entonces, eso o los abrazos y con este movimiento, ¿no? Del abrazo para que podamos calmarlo. Entonces, la regulación emocional la podemos ir trabajando a través del movimiento. Este, Cari, ¿tienes alguna pregunta? Tienes tu manito levantada. Sí, Miss. Sí, Miss. Cuando, en caso mío, por ejemplo, yo tengo un niño que llora, no habla, solo llora. Y también tengo una niña que tiene cinco años. Por ejemplo, tengo una niña también en mi salón que es muy calladita, muy tímida, no juega con nadie, pero, por ejemplo, si algo no le parece a ella, lo único que hace es llorar. O sea, por ejemplo, un caso en especial. ¿Le han ganado cinco años que es muy tímida? Sí, es muy tímida. Por ejemplo, todos sus compañeros terminaron la lonchera y ella no. Al ver que todos han acabado la lonchera, yo le digo, ya, terminaste, te estamos esperando, ¿vas a comer o ya no quieres? Y lo único que hace es llorar. Entonces, casi para todo, lo único que sabe es llorar, nada más que llorar. Entonces, me dice que no es hija única. Su mamá me ha dicho que tiene su hermana mayor. Entonces, en este caso, ¿cómo yo podría ayudarla a ella en el salón para que ella deje de llorar? O sea, esa es mi pregunta. A ver, escuché en medio entrecortado, Kari, para entenderte. Tienes un niño que no tiene lenguaje, tiene cinco años y no tiene lenguaje, y tienes otra niña y que solo lo hace, todo lo consigue llorando o lo pide llorando. Y otra niña que es muy tímida, pero se frustra mucho cuando le ganan y llora. Eso es lo que me dices en resumen. Sí, sí, correcto, correcto. Perfecto. Muy bien. A ambos les faltan habilidades o todavía no desarrollan habilidades. En el primer caso, no sé si hay ausencia de lenguaje o es porque el niño ha aprendido que a través del berrinche, porque el llanto puede ser un berrinche allí, ha aprendido a conseguir lo que quiere a través del berrinche. Ya. Estoy, me muero, tengo que tiemblo aquí de frío. Bueno, lo segundo es que puede ser que en realidad hay ausencia de lenguaje y no sabe comunicarse, y eso lo frustra, y como no lo entendemos, llora. Puede ser por frustración. Tienes que ver ahí las dos opciones, ¿no? O lo hace por frustración o lo hace porque aprendió de esa forma a obtener lo que quiere. En el otro caso de la niña, hay que enseñarle habilidades de afrontamiento. Es decir, para ella puede ser que esté en competencia. A veces en casa le decimos, a ver, ¿quién gana? ¿Quién termina de comer primero gana? Y para, un poco para motivar para que haga las cosas, ¿no? Entonces va aprendiendo que no está mal, pero hay que medirlo, hay que trabajar esa o utilizar esa estrategia de manera más adecuada o controlada para que el niño no crea que siempre debe ganar. O lo otro, puede ser que la dejamos ganar y no sabe perder. Entonces, si es hija única, no tiene otros niños con quien lidiar en casa, pero quizás estamos trabajando así. En el colegio, como se demora, ella lo ve como perder y se frustra y llora. Entonces, ahí hay que enseñar habilidades de afrontamiento, ¿no? Lo que me dices tú que le dices si es que ya no quiere comer o algo, entonces antes, anticípate porque ya sabes que no termina y luego llora, entonces anticípate. No sé cómo se llame tú ni imagínate que se llame Samantha. Dices, Samantha, vamos a comer. Recuerda que si tú no terminas la lonchera, no está mal, pero me avisa si es que ya no tienes mucha hambre o ya te llenaste, ¿no? Entonces, puedes trabajarlo de esa forma. En todo caso, cuando ustedes trabajen con niños, anticípense. Si ya saben que va, o sea, saben que un evento va a desencadenar otra o una conducta o una situación que va a evitar que ustedes puedan controlar el ambiente, entonces anticípense, ¿ya? Le puedes decir, de repente comes un poco aquí y luego a lo que regresas, regresas antes y terminas de comer, ¿no? Entonces, tienes que idear la estrategia que se adecúe. Yo les puedo dar consejos aquí, pero es hipotetizando situaciones. Ustedes conocen mejor a los niños y pueden ir viendo que funciona. Recuerden que también esto de las estrategias de trabajar con niños es ensayo-error. Es, trabajas una estrategia, si te funciona, sigues. Si no te funciona, cambias. Y así tienes que ir cambiando, cambiando, para que puedas ir, para que llegues a lo que le funciona a ese niño. Porque puede ser que a Samantha no le funcione, pero de repente, ah, no sé, se llame José, se llame el primer niño. Ah, José, sí le funciona esa estrategia. Entonces, céntrate en evaluar qué antecede esa conducta. ¿Ya? Y una vez que identifiques que antecede esa conducta que me has contado, lo que me has relatado, te vas a anticipar. Por lo tanto, explicas o das la pauta más clara y evitas el berrinche. Y enseñas a regular al niño. Así vas a hacerlo. Tú me vas a decir, Jessy, no me funcionó la primera ni la segunda. Sigue intentando. Que a la cuarta o a la quinta te va a funcionar. Porque es cuestión de aprendizaje. Lo otro que puedes hacer es trabajar con otro niño que ya tiene estas habilidades. Le explicas, ¿no? Le dices, ¿qué pasa si es que no terminas de comer todo? Entonces, y lo haces que los otros niños miren. Los niños, de hecho, todos nosotros aprendemos por observación. Entonces, si tú le muestras a ese niño que lo que a él le cuesta tratar, se lo muestras a través de otro niño que sí lo logra tratar, va a querer imitarlo. Porque va a aprender de lo que observó. Entonces, así les vamos ayudando. Es interveniendo directamente o lo otro es a través del aprendizaje por eficacia. Ah, se me fue el término. Por observación, ¿ya? Es el aprendizaje según la teoría de Bandura. Entonces, eso es lo que puedes utilizar dentro del aula. Si les pasa así en la casa, traten de ver eso. Entonces, definan o identifiquen qué ocurre antes de la, de, de, les hago este ejemplo, ¿no? Antes, durante y después. Durante es el berrinche. Antes, ¿qué pasó antes del berrinche? ¿Qué lo propició? El que la niña no termine la lonchera. Entonces, el berrinche es el evento. Y después, ¿qué pasa después? Se molesta, está frustrada, tira cosas, ya no quiere trabajar en el aula. Ok. Entonces, ya tienes detectado qué pasa antes. Entonces, ese antes es lo que vas a anticiparte, a trabajar. Das la pauta clara y lo después le dices, ¿no? Si es que ya no deseas comer, guardamos la lonchera, no hay problema y sales a jugar. Pero eso sí, regresas y terminas de comer. Le das la pauta. Entonces, trabajas el antes y trabajas el después para evitar el durante o el evento. ¿Me entendieron? ¿Más o menos comprendido? Sí, mi gracias. Espero que te ayude. Muy bien, sigamos con la otra lámina, por favor. Muy bien. ¿En qué más nos va a beneficiar el trabajo psicomotor? Que van a desarrollar la autoimagen, ¿no? Aquí se va a fortalecer la confianza que tiene el niño en sí mismo. Y tener esto va a tener un impacto en lo que él vaya creyendo de sí, en el estima, ¿no? En el estima propia que va a tener el niño o la niña. Entonces, el trabajo afectivo o el trabajo emocional dentro de las actividades va a hacer que el niño tenga idea, una idea sana de lo que él sí puede hacer. No sé si a ustedes les habrá tocado, los que ya están en aula, niños que dicen, yo soy niño malo o yo soy malo, ¿no? No, es que yo soy un niño malo o yo soy un niño malcriado. ¿De dónde nacerá ese concepto? Eso ya, pues, porque las mamás le dicen, tú eres un niño malo, tú eres un niño malcriado. Y ellos se van, sí, ellos se van como que agarrando esa idea de que ellos son eso. Exacto. Muy bien, es de los padres que propiciamos. Allí viene el desarrollo de la autoimagen. Entonces, imagínense que nosotros siempre reforzamos o castigamos, porque el castigo es la ausencia del reforzador positivo, castigamos el intento de hacer algo, de conseguir algo del niño. Les pongo este ejemplo. Dos años o tres años, el niño va a querer hacer todo lo que tú haces. Si te ve barriendo, él también va a querer barrer. Si te ve limpiando, él también va a querer limpiar. Si te ve cortando algo, él también va a querer hacer, ¿cierto? Y nosotros, de repente, lo dejas que barra, y por ahí con la escoba, como uno tiene agilidad, tiene algo de torpeza, rompe algo, rompe la tele, rompe un florero, deja caer algo y lo rompe. Y le decimos, ¿ves? Te estoy diciendo que no lo hagas porque no sé cuántica el sopantia. Rompió algo. ¿Qué aprende el niño? Sí, Zaira, es correcto. ¿Qué aprende el niño? Pensar que es un niño torpe, tonto, que todo lo hace mal, ¿no? Exacto. Aprende que no puede hacerlo bien y se queda con esa idea. Entonces, cuando en la escuela le enseñamos, porque se les enseña también a barrer con unos escobas a su tamaño, con unos recogesores a su tamaño, para que vaya desarrollando habilidades sociales en cuanto a las tareas cotidianas, ¿no? Entonces, les vamos enseñando, a mí me ha tocado, de niños que les pongo la escoba y dicen, no, yo no puedo hacerlo, ¿por qué? Porque yo soy torpe. ¿Torpe? Sí, porque yo rompí un televisor de mi mamá y mi mamá se molestó y me dijo que ya no lo hiciera, que ya lo iba a hacer todo. Ok. Entonces, pasó. A ver si lo intentamos esta vez y a ver si es que rompes algo. Yo creo que no lo vas a hacer porque ya aprendiste de la primera experiencia, ¿no? No, niño. A ver, yo te ayudo, yo te guío. Y le damos la confianza y el niño lo hace. Y cambia la autoimagen que tiene. Basta con que nosotros le brindemos experiencias donde ellos puedan lograr las cosas, va a cambiar la autoimagen. Esa es la facilidad que tiene el niño. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros cuidemos muy bien la forma en cómo afrontamos los errores o desaciertos de los niños, porque no lo van a hacer bien a la primera. Están aprendiendo, están formándose, por lo tanto, se van a equivocar y van a dañar mucho las cosas. Pero lo importante es que nosotros prioricemos. ¿Qué es más importante? Lo que el niño va a aprender, lo que el niño va a recordar de esta situación o que, o el televisor que esté sano, ¿no? Entonces, hay que priorizar. Eso es dependiendo de qué es lo que buscan los padres o de qué es lo que buscan los maestros respecto a eso. Este, por ahí vi una manito levantada, pero ya la bajaron. A ver. Ah, Isa. Claro, Isa. Se sienten inseguros, van con miedo. A veces lo intentan. Lo intentan con miedo, pero lo intentan. Pero eso es mismo por la, por las, este, el carácter que va formando el niño, ¿no? Pero hay otros niños que no, miedo y con miedo se quedan y ya no lo vuelven a intentar. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros cuidemos mucho cómo vamos a, cómo vamos a afrontar el desarrollo emocional de los niños en esta etapa. Muy bien. ¿Qué más nos va a ayudar a conectar lo que es mente y cuerpo? Entonces, definitivamente, definitivamente, el estado de ánimo va a afectar, este, la forma en cómo un niño se va a mover. Lo veíamos antes cuando les, les hacía el ejemplo de cómo se porta un niño cuando está triste, cómo se porta un niño cuando está molesto, ¿verdad? Entonces, influye el estado emocional, influye en cómo se va a comportar físicamente el niño. También nos va a permitir que a través del movimiento o de la psicomotricidad, nosotros vayamos enseñándoles estas habilidades sociales, ¿no? Que es, por ejemplo, justo hoy me decía una chica, ¿no? Su niño comparte juguetes y dice, ¿qué edad tiene el niño? Tres años. ¿Pero a los tres años debe compartir juguetes? Todavía no comparte, está aprendiendo recién, por lo tanto no va a compartir. Es importante que nosotros desde pequeños sí les vayamos enseñando, les van a ir aprendiendo, pero hay una etapa, ya como hemos visto en el desarrollo psicomotriz, hay una etapa específicamente que el niño tiene el juego egocéntrico. Entonces, pero en esta etapa es donde justamente el que presenten ese comportamiento es para que el adulto o el cuidador le enseñe a socializar. No es que surge así porque así debe surgir. Surge porque eso genera la necesidad de poder enseñarle las habilidades sociales. Entonces, niño que no comparte es parte de su etapa, de su edad, de dos a tres años, pero les vamos enseñando a compartir. Si un niño de ocho años no comparte, allí sí es un problema, porque ya debió haber compartido o ya debió haber adquirido habilidades sociales. Entonces, el desarrollo psicomotor nos va a permitir que se den estas situaciones para que nosotros podamos trabajar lo que son las habilidades sociales, o las habilidades que permitan que se pueda interactuar con sus pares. Por ejemplo, en cinco años, los niños que no juegan socialmente, el resto del grupo en la escuela, ¿los incluyen sus juegos? ¿Qué creen ustedes? El niño que llora, que golpea, o que muerde, o que tira, o que no quiere compartir juguetes, ¿los incluyen en los juegos sociales? No, mis, no los incluyen. ¿Verdad? Y eso refuerza ese concepto de niño malo, o ese concepto de que no puedo. Yo recuerdo de un niño, creo que fue la semana antepasada, estaba observando al niño con el que trabajo, que ya está mejorcito, ¿no? Y había otro niño que tiene dificultades conductuales, pero más que todo son emocionales, que desencadenan la parte conductual. Entonces, el niño B estaba, el niño A estaba jugando en unas, esas cocinitas de plastiquito que se hacen, esas cocinitas, estaba jugando allí. Y viene el niño B, y lo empuja, y se pone a jugar allí. Entonces, el niño A le dice, no, compartimos. Y el niño B le dice, no, y lo empuja, y sigue jugando. Y empezaba a llorar, porque el otro niño se queda plantado allí, y le dice, compartimos. A es mi paciente, B no es mi paciente. Y A le dice, compartimos, compartimos. Y le dice el nombre, compartamos. Y el otro niño le dice, no, dámelo, porque yo soy más chiquito. Ah, ok. Y entonces, el otro niño le dice, yo también soy chiquito, pero compartimos. Ahí ya entro yo, porque el otro niño ya estaba empezando el berrinche. Y le digo al niño, no, Pepito, Pepito, ¿te parece si compartimos? Porque este, este, Pepito, ¿qué es otro nombre? Este, no sé, ya, Periquito. Periquito te está diciendo que quiere compartir. No, porque yo soy chiquito y yo lo quiero para mí. Pero tenemos que compartir. ¿Y qué te parece si jugamos a la cocinita? O sea, tú lavas las verduras y Periquito va picando las verduras para preparar un platillo para mamá. ¿No? Este, y dice, no, porque esto es mío. Y yo quiero, no quiero compartir. Y yo soy chiquito y empezó. Entonces, Periquito le dice, no importa, quédatelo. Yo me voy a jugar al otro que era una tipo, este, mesita de torno. No, así como que tenía sus alicatitos, esas cositas tenía en la mesita. Estábamos en el patio de juegos. Entonces, el otro niño se salta al otro lugar y le dice, no, yo quiero este ahora. Y el Periquito lo mira y le dice, le hace así y se va a la cocina. Yo estaba observando nada más, ¿no? Entonces, cuando ya veo que el niño otra vez se va a la cocina y le digo, este, Pepito, escoge solo un juguete. Porque tú estás provocando el pleito. Escoge solo un juguete. O te quedas con la cocina o te quedas con el tornito. Pero no puedes tenerlo tus juguetes porque Periquito también quiere su juguete. Me quedan mirando o les quito los juegos y ninguno de los dos juega. Y de ahí le dice, ya pues, compartamos, compartamos, le dice, ¿no? Pepito a Periquito. Entonces, voy allí. Cuando nosotros dejamos que los niños, este, o no atendemos esta necesidad, no les enseñamos justo en el conflicto, ellos no van a tener oportunidad de aprender. Los conflictos nos sirven para que nosotros podamos enseñarles a desarrollar estas habilidades. Pero, sin embargo, si nosotros los miramos como que el disturbio, el que genera el disturbio, el que rompe la paz, y alejamos al niño que hace el problema porque Pepito es el que estaba haciendo el problema, ¿cierto? Periquito estaba jugando muy bien. Entonces, Pepito hace el problema y lo sacamos y generamos incluso nulas habilidades de afrontamiento, berrinche para poder retomar a lo que él quería y no le estamos enseñando nada. Y generamos incluso más problemas. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a situaciones en las que los niños se pelean por juguetes o por juegos, ellos procuren, por favor, observar y luego intervenir cuando tengan que hacerlo, pero sí tienen que hacerlo. ¿Listo? Para que le puedan enseñar, no decirle, dale que tú eres más chiquito. El niño me respondió eso, ¿no? Es que yo soy más chiquito. Ah, entonces es probable que el niño le digan, ya déjale porque es más pequeñito. O dale ya para que no llore. Entonces, él a través del berrinche consigue cosas y eso es lo que pasa con Pepito. Entonces, esos tenemos que estar observantes. No se centren solamente en el hecho, céntrense en todo lo que engloba llegar al hecho. ¿Listo? Vamos con la siguiente lámina que se nos va a ir el tiempo rapidísimo. Se nos va el tiempo rapidísimo. Muy bien. Perfecto, la siguiente lámina. ¿Listo? ¿Arnold? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos entendiéndonos? ¿Preguntas? ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Sí, mi. Perfecto. Muy bien, gracias. Listo. Entonces, cuando ya nosotros empezamos a enseñar habilidades sociales, ya vienen lo que son las habilidades socioemocionales, que es que los chicos aprendan a respetar turnos, los niños, ¿no? Comiencen a entender las dinámicas de las interacciones, vayan respetando turnos, aprendiendo a perder y a ganar. Entonces, eso es tolerancia a la frustración. Entonces, a través de estos juegos, a medida que va creciendo el niño, le vamos a ir enseñando o desarrollando estas habilidades. Y el último beneficio es que nos permite que nosotros a través del juego, a través de actividades motoras, podamos utilizarlo en la prevención y el tratamiento de dificultades emocionales o conductuales. Normalmente son emocionales que derivan en dificultades conductuales, ¿ok? Entonces, todo este juego, cuando uno trabaja con niños, no trabajas con ellos diciéndoles a hacerlos razonar. Les propicias la situación y a través de eso les explicas, ¿no? Les vas enseñando, dejas que él lo haga como lo hace y luego les explicas cómo debe hacerlo. Les vas enseñando. Entonces, de esta forma, el trabajo psicomotor o el abordaje psicomotor te va a permitir que tú puedas prevenir o intervenir en dificultades o trastornos que ya se puedan haber presentado en el niño. ¿Listo? ¿Hasta aquí bien? ¿Vamos bien? Muchas gracias. Perfecto. Listo. Entonces, avanzamos a la siguiente lámina. Muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos todo esto, ¿cuál es el rol que tiene la psicomotricidad en la regulación emocional? Y en propiciar el bienestar emocional. Sigue la siguiente diapositiva. Vamos a ver la respuesta. ¿Ya? ¿En qué nos va a beneficiar el que trabajamos eso? Primero, nos va a ayudar a darle este espacio seguro al niño. Eso es importante. Cuando el adulto o el cuidador no le da la confianza al niño, hagan lo que hagan, no va a funcionar. Porque lo primero que hay que hacer es generar esta empatía, generar ese rapor, esa conexión con el niño con el que vas a trabajar. Porque de esa forma el niño va a acudir a ti, te va a contar las cosas o va a seguir lo que tú le digas, lo que tú le vayas enseñando. Luego, le vas a enseñar a que comprenda lo que siente, que identifique, que le ponga nombre a eso que siente. ¿Qué más nos va a permitir trabajar estas actividades motrices y emocionales? A que vayan ganando confianza en sí mismo. Por lo tanto, vamos desarrollando la autoestima. Cuando tenemos situaciones en las que, por ejemplo, este ejemplo que les platicaba de Pepito y de Periquito, entonces les vas a enseñar a afrontar de manera saludable cuando ellos están sintiendo, están desregulando, cuando están sintiendo muy pesado o cuando ya no saben manejar la situación. Entonces, les enseñas a afrontarlo de manera saludable. En vez de, el otro niño pudo haberlo empujado, Periquito pudo haberlo empujado y quedándose con el juguete. Pero la primera opción fue compartir. Hubo otro caso, por ejemplo, estaban jugando a las escondidas, a las atrapaditas. Y una niña quería jugar y al otro le dice, no, tú no porque tú pegas. Cuando pierdes, tú pegas. Y la niña lo mira y se queda triste y se para a mi lado. Y me dice, tú quieres jugar conmigo. Y le digo, pero ¿por qué no juegas con tus amiguitos? Te tienes que jugar con tus amiguitos. Pero es que no me dejan jugar. Yo ya había escuchado. ¿Y por qué no te dejan jugar? Porque, no, porque, se ríe. Pero ¿por qué no te dejan jugar tus amiguitos? Y es que yo los golpeo. Porque te enoja perder. Sí. A ver si es que intentas jugar. Y cuando te enojes, en vez de pegarle a tus amiguitos, le pegas al aire. Yo no le dije, no, pegue. Le pegas al aire. Y me mira. De a ver, ve a jugar. Y dile, ya no voy a pegarle. Voy a pegarle al aire. Entonces, se va a jugar. A la primera, por ahí, le dio su lapo a uno. Y lo queda mirando el niño que le golpeó. Y le dice, ve, tú pegas. Y la niña sale. Ya, ya, perdón, perdón. Voy a pegarle al aire. Entonces, estaban jugando la atrapada. Y la descubren y se molesta. Y sale corriendo. Y hace este gesto, ¿no? De pegar al aire. O de empujar al aire. Entonces, así fue una vez. La siguiente vez. A la tercera vez que la encontré en el patio. Sí, funciona. No tienes que idearte. En ese momento a veces improviso. Y le decía, Valesca, se llama la niña. Le decía, Valesca, ¿cómo va? ¿El aire está muy golpeado o ya no está golpeado? Y se ríe. Y me dice, ya me dejan jugar. Ya me dejan jugar. ¿Quieres jugar conmigo? Y yo le digo, ¿a qué quieres jugar? Yo soy tu mascota, me decía. Yo soy tu gatito. Y empezó a jugar a que ya era el gatito. Y se estiraba como gatito. Y los demás niños miran y dicen, yo también. Yo soy un perrito. Y por ahí cogieron una bolita y tiraban. Y el gatito y el perrito corrían. Entonces, ven que mejorando la actitud que tenía, los otros niños le empiezan a mirar y empiezan a copiar el juego que ella estaba proponiendo, ¿no? Entonces, yo le decía, cuando estés molesta, acuérdate. Y el otro niño le dice, Valesca, cuando estés molesta, respira. Respira. O pégale al aire, le dicen, ¿no? O pégale al aire. Pero respirar hace mucho bien. Entonces, ya te vas cinco añitos. Cuatro añitos, ¿eh? Entonces, ya te vas dando cuenta que los niños van interiorizando. O sea, aprenden de lo que les enseñamos y luego lo exteriorizan. Y como le funciona, como le funciona porque ve que la integran al juego, ella sigue haciéndolo, sigue reforzando. Entonces, hay que tomar solo un poquito de tiempo, solo un poquito de atención, porque en las escuelas no trabajamos mucho la parte emocional. Nos enfocamos mucho en el desarrollo motor y en el desarrollo cognitivo y dejamos de lado la parte emocional. Y es justo a la hora del patio de juegos o a la hora del recreo es que nosotros vamos a tener, yo digo así, harta carnecita para trabajar. Entonces, aprovechemos allí para ir haciendo algunos cambios con algunos niños. A veces funciona, otras veces no funcionan. Así que tengan paciencia y sigan intentando hasta que les funcione. ¿Listo? Entonces, con eso promueves la conexión de estos niños con los demás niños y les das sentido, o sea, les das un propósito de yo me debo portar de esta forma para ser incluida en los juegos, ¿no? Entonces, eso es cuando hablamos de una conducta que les dificulta la socialización. Pero ya hay que ver otros casos también en los que hay que tener un poco más cuidado en la forma como nosotros pauteamos o como intervenimos para que puedan interactuar mejor en las relaciones sociales. ¿Bien? En la siguiente láminita, por favor. Vamos a ir hasta aquí, ¿cierto? Perfecto. Vamos a tomarnos, nos queda media hora de clase. Vamos a tomarnos unos 15 minutitos para trabajar esto de las técnicas, que es más que todo, ustedes luego vayan revisando el material porque son videos y nos van a tomar mucho más tiempo. Entonces, yo les voy mostrando y ustedes ya en el tiempo en que tengan un poquito más disponibilidad o vayan a trabajar la parte, si por favor avanza la siguiente lámina, vayan a reforzar este conocimiento, empiecen a ver los videos. ¿Listo? Nos vamos a tomar unos 15 a 20 minutitos y los 10 últimos minutitos vamos, voy a darles espacio para que ustedes puedan hacer un resumen de lo que han aprendido unos 3 o 4 participantes que quieran hablar y terminamos el curso. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, tienen que hablar, ¿ah? Tienen que hablar. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, avanzamos. Para que nosotros propiciemos este aprendizaje o esta expresión emocional, vamos a hacer uso de, yo les he propuesto aquí 7 actividades. ¿Listo? Pero hay muchas más. A medida que ustedes vayan aprendiendo, estas son las más sencillas, a medida que vayan aprendiendo, van a ir discerniendo en qué actividad te va a ayudar a trabajar la parte emocional. Muy bien. Entonces, ¿qué actividades podemos trabajar? Podemos trabajar juego libre o podemos trabajar actividades corporales. ¿Cuáles serían las actividades corporales? Por ejemplo, la danza, el baile, el teatro, que de ahí se desprenden las otras actividades. Entonces, los juegos de expresiones corporales es, por ejemplo, la canción, este, hoy me siento así, hoy me siento contento. Por ejemplo, por ahí les he puesto un videíto, ¿no? De cómo se siente el día de hoy. Y le podemos poner esa música a los niños. Y el niño va escuchando la emoción y va reproduciendo esa emoción físicamente. Por ejemplo, cuando yo me enojo, yo me porto así, ¿no? Entonces, el niño tiene que hacer la mímica. Por ejemplo, eso es con los juegos de expresión corporal. ¿Qué más podemos hacer con juegos de dramatización? Dentro de las propias... Jocelyn, levantaste la manito, dime. Bueno, licenciada, yo vi en la escuela donde estudian mis niños. Bueno, mis niños no son pequeños, pero a mí siempre me gustan los niños chiquitos y siempre voy a visitarlos. Y la señorita tiene como las distintas caras en la pared. Y entonces ella le canta una canción que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero le pregunta cómo está y ellos van y tocan la emoción que sientan. Sí, eso por ejemplo, yo le llamo rincón emocional, rincón de las emociones. Entonces, esto es una forma de irlos también exponiendo a que ellos vayan identificando. Siempre se trabajan con las emociones primarias, que es alegría, tristeza, miedo, miedo, enojo, sorpresa y adversión o asco. Son las seis emociones primarias. Entonces, tú les puedes ir, por ejemplo, cuando hemos trabajado texturas dentro del aula, hay texturas que a veces a los niños no les gustan. Entonces le decíamos, esta textura, ¿cómo te hace sentir? Y este, era de repente muy suave el chuño, por ejemplo, meter la mano al chuño, ¿no? Y decían, rico, ¿cómo te hace sentir? Feliz, feliz, muy bien. Por ejemplo, algo gomoso. Y yo digo, asco, asco, ¿no? Parece moco, decían los niños. Ok, asco. Entonces son actividades, por ejemplo, le decía, juegos o actividades que te van a llevar o que tú las puedes orientar también a que no solo trabajes texturas, sino también puedas trabajar que provoca o que produce para que el niño identifique. Hay niños que te van a decir, normal, ya. ¿Y normal qué es? Normal triste, normal feliz, normal molesto, normal feliz. Ok, entonces ya están reconociendo la emoción. ¿Listo? Siempre hay que ayudarles. Buena, gracias por el aporte, Jocelyn. Y sí, pueden irlo trabajando también. Bien, ¿qué más pueden utilizar juegos de construcción? Los juegos de construcción son los bloques, el armar, por ejemplo, este... Hay ahora unos rompecabezas que son tipo... No, no son rompecabezas, son juegos de construcción, pero son tipo rompecabezas. Entonces puedes ir poniéndole la imagen para que el niño reconstruya, ya. Reconstruya lo que está observando y lo arme. Juegos de construcción también. Bien, puedes trabajar también lo que es dibujo y pintura, ya, a través del dibujo. Mientras más chiquititos estén, pintura libre, o que les pones, por ejemplo, el monstruo de las emociones, las caritas, o le pones las aventuras de Don Iracundo, dependiendo de cómo tú les estás mostrando, cómo tú los estás exponiendo al reconocimiento de las emociones. Normalmente nosotros utilizamos dibujos, ¿no? Puede ser Monsters, puede ser Don Iracundo, puede ser Don Iracundo, creo que es muy viejito, no sé si lo conocerán. Puede ser el monstruo de los colores, pueden ser emoticones, ¿no? O sea, dependiendo de cómo ustedes les están exponiendo. Entonces, pueden poner esos dibujos y que ellos vayan relacionando con los chicos. Ayuda mucho el que ellos vayan relacionando un color a una emoción, ¿no? Y luego, por ejemplo, podemos trabajar lo que son los frasquitos de las emociones, o podemos trabajar de acuerdo al color, ¿no? ¿De qué color voy a llenar más mi frasquito, por ejemplo? Entonces, podemos ir relacionándolo. La terapia del movimiento es a través del baile, a través del juego, a través de la... ¿Cómo se llama esto? Control postural, a través de la disociación de movimiento. Entonces, yo voy ayudándole a trabajar la emoción con el logro, ¿no? Por ejemplo, si estoy trabajando terapia del movimiento y quiero trabajar motor a grueso, estoy trabajando motor a grueso y quiero trabajar emociones, puedo utilizar esto. Hago circuitos y dentro del circuito que el niño, por ejemplo, va avanzando una parte del circuito y cae en una emoción y que el niño represente la emoción, ¿no? O de repente le pongo una parte del circuito que es un poco más difícil y le pongo una carita de logro o de felicidad al haber terminado. O de repente si el niño se cae porque una parte del circuito es difícil, la tristeza, ¿no? O el miedo, por ejemplo. Entonces, si avanzamos en la siguiente lámina, ahí van a estar descritas las actividades que les estaba mencionando y en todas las actividades que estamos haciendo siempre va a estar involucrada la música, siempre va a estar involucrada la danza. ¿Listo? Arnold, ¿me apoyas con la siguiente lámina, por favor? Muy bien. En esta parte, en esta parte está la descripción de algunas actividades que les he colocado para que ustedes puedan ir trabajando. Por ejemplo, si yo quiero trabajar la expresión, como les decía, a través de la danza o a través del teatro, entonces yo puedo hacer un juego de mímica. Entonces, puedo trabajar que los niños vayan, yo lo he hecho de esta forma, mire. Coges un cuento o te creas un cuento, vas hablando o reforzando mucho situaciones que generen o que desencadenen una emoción, y le vas relatando el cuento. Primero, les expones el cuento. Ya cuando quieras trabajar propiamente la parte de las emociones y trabajar lo que es el teatro emocional o la identificación, la expresión emocional, entonces les cuentas el cuento y la pauta que das es esto. Cuando ustedes identifiquen una emoción, por ejemplo, y sintió mucho amor, ¿no? Que yo vaya contando. Yo les hice uno del saltamontes y la mariposita. Y el saltamontes se había, se los voy a pasar, ¿ya? El saltamontes se había burlado de la mariposita y la mariposita se había sentido muy triste. Creo que ese cuentito lo creé para trabajar aceptación corporal, porque por ahí había unos niños más grandes, más gorditos, y los fastidiaban. Entonces, creé ese cuentito para trabajar eso. Y se los presenté allí una vez, y cuando lo presenté para trabajar la expresión emocional, ellos decían, y yo les decía, y Eva se sintió muy triste. Y ellos se ponían así, se encogían, o hacían su gesto de tristeza, o este, otros niños se enojaban. Yo les decía, pero eso es enojo, no es tristeza. Muy triste. Y hacían así, pues que lloraban, ¿no? Entonces, iban, este, identificando la emoción. Cuando, este, cuando Valentina le dijo a Eva, ¿no? Que la belleza, este, es, no, que todos somos bellos por dentro y por fuera, y le dijo que ella tenía unas hermosas alas azules, Entonces, Eva se sintió feliz porque algo, porque Valentina le dijo que ella era bella, y ella lo sabía. Feliz, entonces, feliz, y cuando vio bella, y se ponen así bonitas las niñas, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a que ellos vayan expresando, ya, que vayan, este, primero, atención, que vayan, este, comprendiendo lo que se lee. Tercero, que vayan identificando la emoción, y cuarto, que la puedan reproducir. Entonces, cuando el niño reproduce la emoción, ya la aprendió. ¿Listo? Les va a ayudar bastante trabajar este tipo de, este tipo de cuentitos. Ahora, no les voy a pasar hoy o mañana el cuentito. Yo se los mando con el coordinador, y este, ya, eh, creo que se los podrá mandar martes o miércoles, porque tenía un accidente con mi computadora, y hasta que me la devuelvan, pues ojalá que no pierda la información, se los voy a compartir. ¿Listo? Muy bien. Lo otro que podemos utilizar es la danza y el movimiento. Entonces, esto de la danza y el movimiento es con música. Yo busco música que quiera enfocar, por ejemplo, en la expresión, en la, ay, se fue. Ya, danza, música, por ejemplo, que quiera expresar, este, eh, hoy me siento así, hoy me siento contento. Por ejemplo, cuando inicia el, el, el aula, ¿no? Cuando inicia, llegan al aula. Entonces, los niños empiezan su saludo, su, su rezo, o, o hacer su gratitud hacia Dios, ¿no? Y empezamos, empezamos, por ejemplo, cómo está el clima, y luego empezamos con esto de la expresión, ¿no? Hoy me siento así, le ponemos la musiquita, o la canción que ustedes quieran cantarles, y, este, los niños empiezan a reproducirla, ¿no? Este, entonces pueden ir expresando también la parte de las emociones. Yo, por ejemplo, cuando tengo que trabajar la parte emocional, yo, este, yo sigo a una, una chica argentina, no me acuerdo el nombre ahorita, pero tiene unas canciones hermosas, y, este, hace un trabajo emocional precioso. Hay una canción que me canta de ella, que es la del fueguito. Por ejemplo, cuando, durante la semana he visto que los niños han estado muy molestos, o muy, este, muy irritados, les hago, este, les pongo la canción del fueguito, ¿no? Y les hice unas, unos fueguitos en, en papel. Entonces, cuando el niño está molesto, o está así, yo le acerco el fueguito, ¿no? El fueguito, este, y me dice, la canción del fueguito, sí. ¿Y qué hacemos cuando, cuando nosotros sentimos mucho fueguito? Entonces, ellos respiran. Por ejemplo, a través de la canción del fueguito, busco el vínculo, y yo, si los mando de aquí, este, les vas a enseñar a, una, una estrategia, que es la, este, respiración. Entonces, a través de esas canciones, les enseñas algo. Entonces, por eso, si ustedes quieren trabajar esto con sus niños, tienen que ponerse a escuchar música y decir, ah, esta canción me ayuda para esto, esta canción me ayuda para acá, y van armando su playlist, ¿listo? Otra cosa que he utilizado, por ejemplo, para la danza y el movimiento, es colocarles músicas o sonidos que propicien cierta emoción, ¿ya? Creo que más adelante les he puesto algunos links, si no los recuerdo mal, están los links de estas canciones, ¿ya? Por ejemplo, les pongo canción que genere tensión, luego les pongo por ahí una rumba, felicidad, y luego les pongo por ahí algo que les dé calma, este, luego les pongo algo que se sienta como triste, y enojo, pongo sonidos que hagan enojar. Entonces, eso, ellos, a través de la discriminación auditiva, los niños pueden ir también mostrando qué genera ese sonido en ellos. Ah, claro, no a todos les genera lo mismo. Entonces, por eso es tan rico utilizar este tipo de estrategias o de ejercicios, porque tú vas a ver cómo impacta cierta actividad en un niño. ¿Listo? Y así te vas a ir dando cuenta cuáles son sus gustos y preferencias. Entonces, ayuda muchísimo el que hagas la actividad, y que tú también puedas observar cómo interactúan los niños con la actividad. Muy bien, aclaro. A la primera no va a salir muy bien, a la segunda tampoco, pero como el hecho de estas actividades es que puedes repetirla con frecuencia de, este, una semana, cada una semana, o de repente días, va a hacer que los niños, como se van a ir familiarizando con el ejercicio, luego lo logren. ¿Listo? Siguiente la minita, por favor. Siguiente la minita, Arnold, por favor. Muy bien, aquí les decía lo de los videos. Entonces, esto lo van a mirar ustedes, ¿ya? Les he puesto algunos, algunos, este, links para que ustedes puedan ir buscando similares canciones, luego pueden ir buscando ustedes, para poder, este, ya hacer su, su playlist o su bagaje de musiquita que les va a ayudar. Esto es una orientación, y ustedes ya, su curiosidad, iban, iban buscando más, ¿no? No nos va a dar el tiempo, pero yo creo que sí. Arnold, no sé si nos puedes ayudar, este, de aquí en un ratito, vas a reproducir este, este cuentito sobre el caso de Lorenzo. A mí me encanta, por ejemplo, cuando ustedes tienen en el aula o en casa, saben que sus niños en el colegio tienen algún niño que está bajo esta, de inclusión educativa, entonces, este, van a ponerle este cuento, ustedes tienen que entenderlo, para que así puedan explicarle al niño cómo es que hay que ser tolerantes. Miren que me ha funcionado. Yo estaba en un aula donde el aula es inclusiva, hay niños, es chiquita el aula, pero el aula es inclusiva, y a través de esto, este, los niños son más tolerantes, ¿no? Se cuidan, este, se abrazan, se quieren, hay una niña que tiene síndrome de Down, la otra niña que tiene, este, trastorno específico del lenguaje, el otro tiene hiperactividad, y tres niños que no tienen dificultades, más que emocionales, ¿no? Pero, y se entienden, ¿no? Y dice, no le digas a ella, no la presiones porque no le gusta. Ella lo va a hacer cuando quiera, y pinta muy bonito, ¿no? Entonces, con este cuento del caso de Lorenzo, y siempre me piden, mis, el caso, ¿no? El caso, el caso de Lorenzo. Entonces, este, este cuentito lo reproducimos, creo que dura cinco minutitos, este, y luego de eso, hacemos el cierre de mi parte, y les doy el pase para que ustedes puedan contarme qué aprendieron del curso. Muy bien. Entonces, Arnold, por favor, nos apoyas con la reproducción de ese video. ¿Sí se puede o no? Ahí está. Lo que no se escucha todavía. ¿Sí escuchan? Ya está. Dale play, porfa. No hay audio, no hay audio. No, no hay audio. Tranquilos, tranquilos. Todavía no le ha dado play. No le ha dado, este, para compartir. Oye, mira, mientras vamos desarrollando, mientras vamos viendo esto. Cazo de Lorenzo. Cazo de Lorenzo. Sí, puedes ponerle... Mira, Lorenzo. Está. Lorenzo siempre arrastra un cazo detrás de él. ¡Qué cosa más rara! ¡Pafu! El cazo se le cayó un día encima. No se sabe muy bien por qué. ¡Ay, pobre! A causa de ese cazo, Lorenzo ya no es del todo como los demás. ¿Qué va, qué va, qué va? ¡Hola! Necesita mucho cariño. Muchísimo, muchísimo. ¡Besito! ¡Ay, qué dulce! A veces es casi, casi molesto. ¿Estás bien? Es muy sensible. Y tiene un gran sentido artístico. Dibuja súper bien y colorea. Genial, 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 genial. Le encanta escuchar música. Y tiene un montón, un montón de cualidades. Pero a menudo las personas solo ven ese cazo que arrastra por todas partes. Y lo encuentran raro. Incluso un poco inquietante. Sí, a mí también me inquieta. ¿Será algo mal? No sé. ¿Qué pensarías tú? Además, su cazo le complica la vida. ¡Se atascan todas partes! ¡Sí, que no puedo sacarlo! ¿Y le impide avanzar? Un elefante se balanceaba. ¡Espérenme, espérenme! Poca gente se da cuenta de que Lorenzo tiene que hacer el doble de esfuerzo que los demás para llegar. ¿Sí? ¿No te habías dado cuenta tú? Pues yo me acabo de dar cuenta. Y cuando no lo consigue, se pone terriblemente furioso. Y entonces... ¡Aaah! ¡Grita! ¡Uff! ¡Caca! O dice palabrotas. O incluso a veces pega. ¡Mmm! ¡Mmm! Y por supuesto, se hace regañar. ¡Es que siempre llegas tarde y no haces nunca nada! A Lorenzo le gustaría librarse de ese cazo. ¡Pero es imposible! ¡Imposible! El cazo está ahí y eso no tiene remedio. Un día está tan harto que decide esconderse. ¡Pum! Piensa que de esa manera las cosas serán más sencillas. Y se queda así durante mucho, muchísimo tiempo. Y poco a poco, la gente se olvida de él. Y no le preguntan nada. Ni le hacen caso. Nada. Se vuelve un poquito más pequeñito, más pequeñito y más pequeñito. ¡Hola, niño! ¡Tap, tap! Pero las cosas no son así de sencillas, afortunadamente. Y el cuco cantando el miedo nos quitó. Existen personas extraordinarias. Basta con cruzarse con una. Para volver a tener ganas de sacar la cabeza del cazo. El tuyo solo es un poco más grande. ¡Mira, ven, 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 ven! Ella le enseña a espabilarse con su cazo. ¡Ah! ¡Anda! Pues no lo había pensado. Mira, si lo pongo aquí puedo saltarlo. ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Me gusta! ¡Le muestra sus puntos fuertes! ¡Pak! ¡Pik! ¡Pak! ¡Pak! ¡Pik! ¡Le ayuda a expresar sus miedos! ¡Guau! ¡Qué bonito! Ella cree que tiene mucho talento. Pues yo también lo creo, ¿eh? ¡Le ha quedado genial! Lorenzo vuelve a estar alegre. Ella le hace una bolsita para su cazo. ¡Toma! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y después se separan. ¡Hasta pronto, Lorenzo! El cazo sigue estando ahí, pero es más discreto y, sobre todo, ya no se atasca en todas partes. Y, por fin, Lorenzo puede jugar con los demás. ¡Uh! ¡Adelante, Lorenzo! ¡Vamos! Ahora le encuentran un montón de cualidades. ¡Lo ha hecho Lorenzo! ¡Es muy interesante! ¡No obstante! ¡Mmm! ¡Lorenzo sigue siendo el mismo! ¿A que sí? Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Arnold por apoyarnos hoy! ¡Allí les estoy dejando unos links también, para que vean algunos cuentos! Sé que a veces no nos da la, este, de repente la economía o no buscamos los cuentos, este, pero no hay límites, ahora tenemos un montón de gente que, que este, relata cuentos y hace videos, entonces, como el que hemos visto y podemos, este, ayudarnos, ¿no? Con esas, con esas, este, con esas, con esas ayudas tecnológicas, ¿verdad? Muy bien, pues ya nos quedan minutitos para cerrar. Yo quiero agradecer, de hecho, porque hayan llegado hasta aquí, porque se hayan tomado el interés y el gusto de poder completar su curso. El trabajo con niños no es nada fácil, pero si están aquí es porque sienten amor o porque tienen el gusto por querer aprender y mejorar en su práctica, mejorar en su, este, ejercicio profesional o mejorar en la relación que tienen en casa. Les encomio a que sigan estudiando, a que sigan fortaleciendo estos aprendizajes, a que sigan investigando y, este, agradezco que se hayan unido a ITEC para poder aprender con nosotros. Muy bien, les doy unos minutitos para que ustedes puedan, este, unos dos personitos, ya no nos va a dar mucho tiempo, para que de repente hagan un resumen de qué aprendieron con este curso. ¿Bien? ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quién levantó la manito? Si desean, sin presiones, ¿ah? De repente por ahí yo, Selina, Abel, Yolanda, Margarita, Isa, ¿qué más? Ok, Cari, ¿tienes la palabra? Lo que he aprendido ahora es que he visto que en mi colegio a veces o en mi, en donde estudian mis niños, veo que no lo toman mucha importancia las emociones, más son prácticas, tal vez transcribir, ¿no? Hacer otras cosas, pero me he dado cuenta que ahora yo puedo ayudar a mis niños, ¿no? En el sentido de cómo las emociones influyen bastante en el desarrollo del niño. Entonces, esto me va a ayudar a mí a poder yo, por mi parte, ayudar a los niños cuando lloran, cuando, por ejemplo, hay un niño que me preocupa, que no habla, es callado, pero juega, hace todos sus cosas normales, pero no habla. Me ayuda bastante, le agradezco bastante y voy a seguir con las siguientes clases también acá con mi TEC. Y nada, mis gracias, gracias por todo. A ustedes, gracias, Cari. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? Noemí, Julita. Muy bien. Bueno, de mi parte igual agradecerle muchísimo. Yo estoy estudiando rehabilitación física, pero ahorita estoy enfocada en la parte pediátrica y a mí me sirve, me sirve demasiado todo lo que usted nos explicó, de los movimientos, de, o sea, de todo cómo se relaciona. Y a mí me ayuda para poder, como se dice, dar un mejor tratamiento o una mejor rehabilitación con los pequeñitos. Y agradecerle mucho porque todas las clases fueron muy dinámicas, muy bonitas y súper entendibles. Gracias, Margarita. Lo importante es que ustedes aprendan, por eso hacemos el esfuerzo para poder darle la mejor información a ustedes. Abel, gracias. A ver, voy a leer lo que dice Abel y con eso damos cierre. Gracias, Miss, y a este grupo, muy importante este curso, nos ayuda mucho para desarrollar nuestras habilidades emocionales para la vida cotidiana. Qué buen punto que has tocado, Abel. Gracias por hacérmelo recordar. Y es cierto que nosotros no podemos enseñar algo que no tenemos. Entonces, para poder enseñarle a los niños a regular las emociones, tenemos que aprender a hacerlo nosotros, ¿verdad? Entonces, yo justo hace un tiempo vi una fotito de una amiga que había dicho, yo creyendo que a mi hijo le iba a enseñar y creo que la que está aprendiendo soy yo, decía, ¿no? Entonces, tomemos esto como oportunidades para que nosotros también podamos sanar, podamos ir cerrando estas brechas, entendiendo que no solo los niños deben trabajar la parte emocional, también nosotros los adultos. Así vamos teniendo mejores herramientas para poder afrontar las situaciones que nos depara la misma cotidianidad, la misma vida. Yo les encomio, por favor, a que no solo se queden con el conocimiento, sino también validen esto que ustedes han aprendido. Ya es importante tener un documento que certifique que ustedes están formándose, que están siempre capacitándose para tener, como dijo Margarita, ¿no? Tener un mejor desenvolvimiento y mejor abordaje cuando ustedes trabajen con sus niños en casa, con sus propios hijos, o si están en la parte, atención, en la parte ya profesional, con los niños con los que ustedes trabajen. Muy bien, yo los dejo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y no se vayan, por favor, que los dejamos con nuestro coordinador que nos va a hacer unos anuncios importantes. ¿Listo? Cuídense. Muchas gracias.